Regresamos con la beneficencia anual de Malibu para la alfabetización de mascotas y su anfitriona Barbie Roberts. Gracias Chef y gracias a los televidentes por mantenerse con nosotros en las primeras 38 horas del programa. Nuestros super fabulosos operadores Come on Barbie, let's go party. Siguen registrando sus donativos. ¿Eres de Willows, Wisconsin? ¡Yo soy de Willows, Wisconsin! Hola amiga, eres tan linda como suenas, porque yo sí. Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé. Lo tengo, sí, dos pizzas vegetarianas con doble tofu y semillas de girasol adicionales. Es el proyecto de mascotas de Chelsea, pero me pidió que le ayudara y no hay nada que yo no haga por mis hermanas. Ay, qué bonito. No sabía que eras poeta. Muchos científicos les dirán que los animales nunca aprenden a leer. ¡Discursos pesimistas! Hablemos en serio por un momento. Televisa presenta Hay tantas mascotas que no... Vayan a la concha de tu madre, chucha de su madre, suena el parlante y se mueren los cobardes. Ah, mamoncita, mija. ¿Pueden leer? ¡Cucha de tu madre! Con razón las mascotas no pueden leer. Barbie está haciendo que se queden dormidas. Entonces el caballo dijo, con precios como ese, no me sorprende. ¡Royan, tenemos que arruinar este evento! Y a continuación tenemos el rap de Mitch. Están bromeando. Duro dos horas haciéndolo bien rico, oh. De las chicas soy su favorito, wow. Todas dicen que me aman, todas me quieren en su cama. ¡Duro dos! En nuestro siguiente acto, Summer intentará balancear catorce balones de ba... Ahora conduciremos nosotros. ¡Adelante, Brian! Todos me aman a mí. Todos me aman a mí. ¡Yeah! Violeta, yo canta, se cae ni tan tan bocua. Se quito bote, mi enagdete. Es una broma, ¿verdad? Me quedé como, what the fuck? ¿Esto es real? Dijo yo, ¿esto es real? Bueno, sí, es real. La reconcha de tu madre, la tuya con vinagre. La reconcha de tu hermana, la tuya con banana. ¡Ay, babosa! ¡Ay, no! Hola. Hola, hola. 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 Ya nos cargó la chingada. Lo siguiente en la subasta es una cita con Barbie. Barbie, hemos tenido tantas llamadas que tal vez nunca necesitemos hacer otra beneficencia. Así finaliza nuestro programa, amigos. Recuerden esterilizar a sus mascotas. Eh, digo, llevarlas a la biblioteca. ¡Ay, a!